Para llorar, yo ya lloré, para sufrir, yo ya sufrí Y te juro que esta vez se termina Para llorar, yo ya lloré, para sufrir, yo ya sufrí Y te juro que esta vez se termina Ya me cansé de tus mentiras, tus engaños y tu traición Mi corazón ya no quiere llorar más Mi corazón ya no quiere sufrir más Hasta el corazón más enamorado se cansa de sufrir y de llorar Te lloré, te lloré, pero a ti no te importó Por nuestros hijos me humillé, de rodillas te flore Por tus hijos que cambiarás te robé Por tu amor no volveré, pues mañana partiré Te juro que esta vez no marcharé Te juro que esta vez no volveré Esta canción, esta canción te la escribí mi amor Yo sé que algún día, algún día al recordarme Vas a llorar por mí Y te das cuenta que mi amor, que mi amor si valía la pena Para llorar yo ya lloré, para sufrir yo ya sufrí Y te juro que esta vez se termina Ya me cansé de tus mentiras, tus engaños y tu traición Mi corazón ya no quiere llorar más Mi corazón ya no quiere sufrir más Tu peor error fue pensar que yo siempre estaría a tu lado Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Por tus hijos me humillé, de rodillas te flore Por tus hijos que cambiarás te robé Por tu amor no volveré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me marcharé Te juro que esta vez no volveré Por tus hijos me humillé, de rodillas te flore Por tus hijos que cambiarás te robé Por tu amor no volveré, pues mañana partiré Te juro que esta vez me marcharé Te juro que esta vez no volveré